Hola, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. La Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía vuelve a estar ante nosotros, conocidos por nuestra audiencia, justamente por el trabajo solidario que llevan a cabo. Vamos a hablar a continuación acerca de la actualidad sindical, su obra social, a fin de llegar a cada uno de los afiliados a nivel nacional, contando acerca de cada beneficio, cada prestación y novedad. Una comisión directiva federal, altamente capacitada, que lucha por cada reivindicación. Nos encontramos una vez más en la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía, más conocida como APJAE, en presencia de su secretario general, el señor Norberto Manzano. Norberto, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. Gracias por visitarnos. Gracias por recibirnos nuevamente. La verdad que es un placer poder acompañarlos y que puedan, a través nuestro, hacer llegar las últimas novedades y la actualidad que respecta al gremio a través de nuestras cámaras. Norberto, hoy me parece que el tema principal que nos apremia tiene que ver con la actualidad, pero no quiero dejar de lado, quiero que arranquemos un poquito con las últimas novedades internas del gremio, donde podemos hablar de una nueva adquisición en la provincia de Tierra del Fuego. Así es. En la provincia de Tierra del Fuego ya teníamos cabañas en Tolwin, y bueno, esta vez se nos cumplió un sueño de comprar un departamento para uso de turismo en la ciudad de Ushuaia. Así que bueno, muy pronto lo vamos a poner en condiciones para que ya empiece a ser usado por nuestros afiliados, si es posible en la semana, digamos, en la temporada alta que es en la nieve, a ver si ya no podemos poner en uso de todos nuestros afiliados del interior. Bien, un logro más para sumar a la lista que se ha armado esta gestión. Así es. Apostamos a capitalizar el gremio, no guardarnos la plata, al contrario, poner en bien para que también generar trabajo, porque hay personas que ahora vamos a tener que contratar gente, mano de obra, para mejorarlo, para pintarlo, y además tener gente para que lo atienda. Bien, bien. Norberto, hace poco estuvimos haciendo, bueno, la última entrevista realizada fue en el Hotel Las Cepas, un hotel que adquirieron hace muy poquito tiempo, hace unos pocos meses. ¿Ya está en funcionamiento? Sí, sí, sí. Muy contenta la gente que viene, los afiliados. Vamos mejorando de a poquito el sistema, porque nosotros teníamos, hemos cambiado un sistema de apar que teníamos en la Avenida Corrientes por un hotel, digamos, tipo hotel, todavía no está habilitado como hotel, pero sí como residencia, y vamos de a poquito adaptándolo para que el afiliado se sienta lo más cómodo posible. Vuelvo a reiterar que la que viene ahí, casi siempre, gran parte de los afiliados que vienen ahí porque tienen algún problema de salud, de familiares o de estudios especiales acá en Buenos Aires. Así que, bueno, que se sienta lo más cómodo posible. Hemos implementado ya el sistema de autoservicio, pero que tenga un buen desayuno, con frutas, con todo, café, leche, y un sistema que él pueda guardar lo que quiera y lo que use él personalmente, con refrigeración total. Bueno, así que, bueno, y está pensado prontamente hacerle algún lavadito de cara para mayor comodidad para la gente. Norberto, en cuanto a salud, en cuanto a beneficios, ¿se están pudiendo mantener? Bueno, en cuanto a salud, estamos previstos ya prontamente abrir una, por parte de nuestra obra social, una delegación en Misiones, que es un sueño que venimos también empujando, también en la provincia de La Rioja, y hace poquito abrimos en la zona oeste del Conurbano, en la ciudad de Morón, abrimos nuevamente una delegación. Así que, bueno, pensando en captación de afiliados para el obra social, que permitan que nuestros afiliados, a través de un sistema solidario, tengan mejores beneficios. Cuando más afiliados tengamos el obra social, mejores negocios, mejores contratos vamos a hacer con los prestadores. Exactamente, mayores prestaciones. Así es, también. ¿Por qué eligieron esos puntos? ¿Tiene que ver con una necesidad de los afiliados? ¿Y tiene que ver con una, llamémosle, una desatención por falta de estructura? ¿O una cuestión de captación de nuevos afiliados? No, no, nosotros tenemos muchos afiliados en la provincia de Misiones, y también, de alguna manera, es tratar de que nosotros, por ahora, estamos contratando a nuestros afiliados, a través de un convenio colectivo que tenemos con la selección de cooperativas, principalmente, brindando un servicio a través de una prepaga. Bien, bien. Porque ellos tenían ya una prepaga en la empresa, y nosotros le vemos a través de nuestro, tenemos un contrato con una prepaga muy conocida a nivel nacional, y bueno, y por ahora tenemos el servicio. El servicio, eso nos trae algunas consecuencias, digamos, no responderle políticamente al afiliado. Digamos, el afiliado una vez se tiene su inconveniente y protesta. Y la intención es que el día de mañana todos nuestros afiliados tengan su propio... Se han realizado acá en... Y además del servicio propio de la obra social. Bien, bueno, pero por el momento están teniendo mayor cantidad de prestaciones a través de este convenio. Sí, por eso con esto es abrirlo a la sociedad y a la vez tener también, como decía yo, captación de otros trabajadores que tengan de otra rama que quieran optar por nuestros servicios de la obra social. Bueno, uno de los temas, me parece hoy, más importantes para el afiliado tiene que ver con lo que son paritarias. Así es. Las cuales, si me comentaba fuera de cámara, están casi todas ya cerradas. Sí, sí, casi como el 90 pico por ciento ya está cerrado, como viene llegando todo el sector eléctrico, digamos, dos cuotas de 5% y una del 15% hasta mediados de año y ver qué está pasando. Así que ya se firmó con la mayoría de las empresas privadas. Nos queda por firmar por el sector estatal, digamos, en empresas que todavía tienen las provincias, los servicios. Así que bueno, eso está un poquito demorado, pero estamos tratando de normalizarlo. ¿Satisfecho, Norberto, con el cierre, con el acuerdo? Sí, yo creo que sí, es un buen acuerdo. Claro, lamentablemente en algunas partes del país los sueldos no son lo que quisiéramos, son sueldos bajos, la media es muy baja para todos, principalmente el NOA, el NEA, los sueldos han caído, principalmente si eran bajos con la devaluación que hubo en el país, se licuaron bastante. Y es que en realidad el afiliado hoy lo que debe estar pensando principalmente es decir, bueno, estamos teniendo años con un promedio de inflación de 40 a 50 por ciento. Y nunca llegamos a empatar con la inflación. Así es. Yo creo que este sector, el energético que está, digamos, hoy en boca de todos, la necesidad de tener una materia energética bastante importante si queremos ser competitivos, y así que bueno, y también sumado al tema de energía renovable, digamos, incorporar bastante en el tema de energía renovable, eso ha hecho que el sector nuestro no tenga impacto en lo que ha sido despido, al contrario, hubo, hubo, o por lo menos se estabilizó la mano de obra. Bien, bien. Bueno, tema de despidos, otro tema que se está viendo mucho en los medios últimamente. Sí, agobia, agobia a todo y principalmente a los que representamos trabajadores. ¿Hasta el momento podemos decir que se están logrando mantener los puestos de trabajo? Por lo menos el sector nuestro se está manteniendo. ¿De qué porcentaje se puede hablar dentro de lo que es el gremio? No, el gremio no tuvo caída, digamos, es lo que yo te explicaba, hoy el tema energético con el tema tarifa, el tema de cómo se estabilizó, no tuvimos despido, por lo menos en el sector nuestro y al que represento, no tuvimos que lamentar despido. Bueno, pero sí, pero sí, este, a lo mejor dentro de un tiempo se empiezan a acomodar algunas cosas y algunas restricciones, digamos, de ingresos o que se puedan surgir, digamos, el avance de la tecnología es lógica. Nosotros decimos que vamos a tener un golpe, digamos, lo que estamos actualmente dirigiendo cuando avance mucho la materia energética en el tema de energía renovable. O sea, ya no es lo mismo una central eléctrica con mucha mano de obra que una energía con una empresa... Más tecnificada y con menos energía de mano de obra. ...menos mano de obra. Bien. Bueno, esperemos que se mantenga la estructura, en primer parte, por todas las familias que viven de esa fuente de trabajo. Y te quería preguntar sobre las energías renovables, sobre los avances en cuanto a materia tecnológica, en cuanto a lo que es el área de la energía, qué está pasando, cuál es tu visión. Y si relacionármelo, como recién hiciste brevemente, quizá poder desarrollar un poco más, qué pasa con la fuente de trabajo ante esta tecnificación. Bueno, esta tecnificación, digamos, lo que ha avanzado bastante, por lo menos, y hasta ahora se mantiene, es la eólica. La solar avanzó muchísimo, parece que iba a ser un boom, y es como que se estancó, o los proyectos no fueron buenos, hubo algunos proyectos que están paralizados. Hay que, digamos, ponerse en contexto que todas estas cosas son insumos. Los experimentos, claro, pero insumos, digamos, importados, y eso impacta mucho el tema del dólar. Así es. Así que cada inversor, si pensaba hacer una inversión importante, y apuesto a la pausa, porque cuesta mucho ingresar todos esos insumos que son, el 90% son importados. Así es. Norberto, contexto político, ¿qué está pasando? Estamos en un año eleccionario, estamos ahora en el mes de mayo, primero día del mes de mayo, no queda tanto tiempo para llegar a las elecciones. ¿Cuál es la postura que tienen como gremio, y cómo ves estos meses restantes de este... Nosotros siempre hemos sido medio apolíticos, digamos, no pegarnos a ningún presidente. Los dirigentes nuestros tienen la libertad de, si tienen la posibilidad de participar en algún tipo de partido, o tener la oportunidad de trabajar en sus provincias con algún dirigente, y que les sirva, siempre y cuando, siempre decimos que no usen la asociación, sino que la asociación, digamos, les sirva esa proyección a la asociación, y a su afiliado, digamos, ¿no? Muchas veces participar de alguna manera en lo político en algunas provincias nos viene bien para poder solucionar los temas, porque nosotros todavía tenemos empleados que dependen del Estado provincial, y hay veces que te cuesta, te cuesta solucionar. Entonces, a través de la política se solucionan muchos temas. Así es. ¿Cómo ves estos meses hasta lo que son las elecciones? Yo creo que las elecciones, con todo lo que está pasando en lo económico, medio que está en segundo plano, por lo menos yo lo pienso así. No creo que el problema que tenemos hoy es una crisis económica bastante importante, bastante importante, unos dicen que es política, los otros que es económica, pero tenemos una crisis muy importante. Te lo decía fuera de cámara, ojalá que no ocurra, pero puede terminar en una crisis muy importante. si no se solucionan algunos temas, como la inflación principalmente, y despido. ¿Tenés en vista, cuando hablás de crisis importante, un estilo 2001? Sí. ¿O me estoy diciendo mucho al extremo? Y alguna vez te puede ocurrir. Ojalá que nunca ocurra. Ojalá que nunca ocurra, que tengamos la suficiente interesa para decir, bueno, a través de la democracia solucionemos los temas. Yo creo que el gobierno nunca mostró voluntad de un consenso. Siempre lo dijo de la boca para afuera. En otras notas que me hicieron acá, le dije, esto se soluciona con consenso, de acuerdo. Si yo no tengo mayoría en lo legislativo, tengo que acordar con gente. Y hay medidas que hay, y lo digo desde el punto del trabajador, hay medidas que hay que modificar en este país. Que van a afectar. ¿Y cuánto, no? Y cuánto, van a afectar a muchos sectores. Pero estamos sufriendo, los trabajadores están sufriendo hoy, sin haber tomado esas medidas. Entonces creo que hubiera sido lo mejor haberlo tomado, sufrido, y como dice el presidente, estamos transitando, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Yo sufro, pero ¿cuál es mi meta? Y eso es lo que el gobierno no muestra la meta. Creo que la realidad del país es muy dura, muy dura, y hay que pensar en eso. Norberto, uno de los temas que me queda en carpeta tiene que ver con lo que pasó en nuestro país hace pocos días respecto del paro general. Quiero consultarte si realmente lo ves como una medida positiva, si te parece que es la forma de hacer entender a los políticos la cuestión, o esa medida va en detrimento de la situación actual. Yo creo que nosotros por lo menos no nos adherimos al paro, porque no fue convocado por la CGT, y nosotros estamos dentro de la CGT oficial. Por ese motivo no adherimos al paro. Yo lo que puedo decir del paro, toda protesta del trabajador es válida, el trabajador tiene derecho a expresarse, lo que no acepto es la violencia, ni la represión, entiéndase, cuando alguien se protesta y es reprimido, tampoco lo acepto, porque yo he vivido en mi juventud cosas que no quisiera que nunca más ocurra en este país. Lo que yo digo es que todo paro hoy, más allá de todo lo legítimo que sea, estamos tarde. la CGT dejó pasar oportunidades muy valiosas para tomar este tipo de medidas. Si el paro sirviera para que sentara a la mesa y decir, bueno, vamos a solucionar el problema, bienvenido. Pero si el paro es para que yo exprese mi angustia, mi necesidad, y del otro lado no tenga respuesta, no sirve. pero creo que un paro, como lo que pasó, es realmente que la sociedad está llegando a un límite de tolerancia muy importante. Lo que me preocupa de este país es la grieta que hay. Tenemos que elegir a conciencia, tenemos que leer las propuestas, tenemos que analizar las campañas, tenemos que pensar un poco a quién votamos, hacia dónde queremos que vaya este país. El problema es que mientras no castiguemos a los que prometen o hacen las propuestas, las propuestas que no cumplan, tendría que ser que sin mi base electoral, mi propuesta electoral, se tendría que cumplir. o haber intentado que se cumpla. Claro, tomado medidas. Tomado medidas. Porque si no, si no, me convierto en que he engañado a la gente y no es así. No lo digo por este gobierno, lo digo por cualquier gobierno. Por cualquier gobierno. Por la vida, muchas veces prometieron cosas que después ni siquiera se intentaron hacer. Pero si ganaron, fueron buenas herramientas. no, 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 como decís vos, la sensate de la gente, que la gente le pone, la gente común que va a votar, que me considero uno de ellos, que no estoy adherido a ningún, afiliado a ningún partido, lo hace con, realmente pensando que es lo mejor que le va a pasar. Porque uno, cuando uno tiene unos años, cuando pone el voto, cuando es joven, voté por mis ideales, por lo que aprendí en la facultad, por lo que aprendí en la escuela secundaria, de mis amigos, de que hayamos hecho, si estuve en un club, si estuve, de una visión de, de todo tipo, que haya hecho algo por la sociedad. Y con el tiempo, uno va pensando más, ya en la familia, cuando uno mete el voto, piensa en su familia, en sus hijos, en el futuro de sus hijos, y después, hasta, hasta uno va mirando hasta los nietos. Y además otra cosa, ya tenés en la balanza, no solo los ideales, y quizá la enseñanza, sino la experiencia. También. Que en este país, tanto hace falta a la hora de ir a las urnas. Y claro, y una vez uno piensa, que el que venga, me va a solucionar, en mi caso, que ya estoy cerca de la jubilación, de que mantenga una jubilación, acorde a que yo pueda vivir, digamos, no tenga que andar negando a mis hijos, para que me mantenga, o a un gremio, o a quien sea, para que pueda subsistir, y no tenga remedio, o no tenga tal cosa. Pero sí, que tenga una buena jubilación, pero principalmente, que mis hijos tengan un futuro, que puedan, como hoy tengo una hija, que se tuvo que ir del país, buscando un nuevo horizonte, porque ella ve que, sus proyectos no se pueden cumplir en un país. Y eso es lamentable, porque hizo mucho esfuerzo, para que haya sido una profesional. Y más con el recurso humano, que tiene la Argentina, que es algo que se destaca en todo el mundo. Entonces vos tenés que, hoy hay jóvenes que se están yendo, y lamentablemente, yo lo vi en otras épocas del país, y son generaciones que se van. Y lo peor de todo, es que esa gente, terminan siendo premiadas, siendo excelentes profesionales afuera. Y nosotros hemos hecho toda la base, para que lo aprovechen en otros países. Así es, así es. Norberto Manzano, Secretario General de Abjae, ha sido un placer, poder estar nuevamente con ustedes, y esperemos, encontrarnos de acá, unos meses, con un contexto distinto, con una proyección distinta, y que pasemos este momento, que no está siendo tan favorable, principalmente para la clase baja, la clase media, sino para un sector, muy pequeño de la población. Lo que decías vos del paro, también fue coincidente con el Día del Trabajador. Y algunas veces, no haber, algunos trabajadores, haber estado en el día, y no estar desocupados, eso te duele también. Eso te duele, que alguien ha pasado el Día del Trabajador, y hasta hace poco tiempo tenía trabajo, y no tiene trabajo. La única solución, de salir a la pobreza, es con trabajo. Sin duda. Y el hombre, no me digan que alguien quiere cobrar un plan. Nadie. Nadie. Por lo menos, el 99% quiere, no quiere, una ruta, quiere trabajar. Quiere dignidad. Quiere dignidad. Así que, y bueno, y después a mis afiliados, decirles que ya prontamente, ya estamos con un nuevo aniversario, ya llegando a los 60 años, que lo hacemos el 26 de junio. Bien. Así que bueno, ojalá, ojalá que las cosas mejoren para todos, para todos los argentinos. Esperemos que así sea, y poder compartir con ustedes ese aniversario, que sin duda es un paso más, en la historia de un gremio, que trabaja todos los días, por el bienestar de los trabajadores, y con una gestión, que realmente siempre lo digo, transparente, honesta, y que va sumando logros. Así que, gracias Norberto, por haber estado con nosotros, y esperemos encontrarnos en poco tiempo. No, gracias a ustedes, siempre son unos amigos, que vienen a vernos, y nos permiten difundir, lo poquito o lo mucho que hacemos, en realidad lo hacemos con honestidad, como decís vos, y a nosotros nos pusieron a administrar, y a servir para la gente. Así que, bienvenidos a ustedes, que nos permiten difundirlo. Es reciproco. Gracias por recibirnos. Estuvimos en la Asociación del Personal Jerárquico, del Agua y la Energía. Asociación del Personal Jerárquico, del Agua y la Energía, Moreno 1140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos, 4383-5432, 4383-5773, y 4383-7316, www.abhae.com.